Hola Pistis, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura del amor semanal. Pistis, espero que estés súper bien, gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean de buenas noticias, buenos augurios. En el caso de que no te esté aplicando, échale un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y Venus. Como de costumbre empezamos por el grupo de parejas y vamos allá con un 6 de bastos, el 10 de oros, el 7 de copas, 9 de oros y la carta de Tauro. Vamos a ver ahora las cartitas del oráculo y ahora te explico esta lectura signo de Pistis. Estáis siendo al siguiente nivel, algunos de vosotros habéis hecho mucho sanar y esta relación está evolucionando. de una manera bastante bonita. Aquí hay alguien que ha estado con el corazoncito roto o que ha habido un alejamiento, pero que se está superando, se está arreglando, porque se está sanando. Te vuelvo a decir y a lo mejor para algunos que vais a buscar ayuda, ya sea un psicólogo, un libro, un mediador, una persona que tú consideras a lo mejor que vale, que la dejarías opinar. Porque te veo con unas energías de 6 de bastos y esto viene a ser muchas veces como subconsciente, una persona que se queja sin querer arreglar nada o a lo mejor porque no sabe, pero que también que viene a ser la energía de esa persona que está buscando mucho llamar la atención. Que puede que la pareja ha estado un poquito fuera o sencillamente ha estado alejada por situaciones, por cosas cotidianas o lo que sea. Veo que aquí hay un regreso, veo que aquí hay una energía de coqueteo, hay una energía de acercarse, que se va, que vuelve. Es una energía un poquito picarona, vamos a decir así. Con la energía del 10 de oros, esto es una reunión, también a lo mejor estáis yendo a casa de algún amigo, de alguna amiga, de la familia, vienen a verte. Pero que es una energía de una relación muy sólida, muy sólida con hijos quizá, con mucha cosa en común o es a lo que vais a ir. Como ya te dijeron antes, esta relación está cogiendo mucho equilibrio. Un 7 de copas puede que hayan cosas alrededor que te vayan a confundir a ti o sencillamente te veo con una energía de soñar, una energía soñadora. Pero que te está diciendo esta lectura que no quieras que la persona está con la que tú estás, cumpla con ese tipo de soñar tuyo porque es tu sueño, es tu sueño. ¿Vale? Eres tú el que lo estás viviendo. No estoy diciendo que no va a ser como tú quieres, pero que te está diciendo también que no quieras que la persona, la pareja, que vea las cosas como tú. Porque cada uno tiene las cosas desde su punto de vista. Tú eres una persona que te dejas llevar esta semana, ya sea por el eclipse, por lo que sea, por tu sentimiento, por tu emoción, estás ilusionado y confuso al mismo tiempo. Por lo tanto, le das rienda, vamos a decir, le das en plan, ale, ale, a volar esas emociones y esa imaginación. Pero que la pareja la tengo con los pies en la tierra, los pies en la tierra, ¿vale? Y si ha habido aquí algo, si ha pasado aquí algo, te vuelvo a decir que aquí hay una energía de vamos a hablarlo. Y en el caso de que se necesite, vamos a buscarnos, pues ayuda. En general, la situación se está, es como que está volviendo a coger un ritmo bastante bueno en el caso de que haya pasado algo aquí antes. Seis de espadas, cuatro de copas, ocho de bastos, dos de bastos. Signo de piscis, algunos de vosotros. Yo te digo, y no, esto no, te digo lo que veo. Pero es como que esta relación, este hombre o esta mujer, ahora mismo es como realmente el ombligo de tu universo. Porque das en mucha abundancia. Es una energía muy noble, es una energía súper generosa. Pero que, fíjate, va a venir una situación que te va a sacar de esto. Una mujer que no es de tu familia, ya sea tu cuñada, ya sea tu amiga, ya sea tu vecina, tu colega. Te va a llamar y vamos a hablar y vamos a hacer cosas y tal. Ahí te está sacando un poquito de esta relación, que está muy bien. Pero como que necesitas también disfrutar de la gente que hay a tu alrededor, es lo que te dice. Y aquí cada uno, pues claramente hace lo que quiere. Deja tus armas, te está diciendo. Deja tus armas. No quieras que esta situación llegue a ser así, así, así. Porque quiero que cumpla con un punto de vista que yo tengo. Porque la gente no tiene por qué hacer eso. Si no, si ya siendo sinceros, la gente no... ¿Por qué te iba a cumplir yo tu deseo? Porque en tu imaginación que tengo que ser muy sensible, muy de esto, muy de esto, muy romántico. Si yo no soy un romántico, por ejemplo, ¿eh? Intentarlo, pues claramente, pero cerro como eso que uno está buscando. Llegan las decepciones. Optimismo. Flirteo y alma gemela. Ya te digo, aquí hay mucha energía de flirteo. Te une a este hombre o a esta mujer una conexión de alma gemela. Por eso, por lo tanto, está la situación esta. El aceptar a la otra parte. Claramente aceptas, pero que hay un quedarme con las ganas, quizá. Te está diciendo que si tú vas a ver esta situación con una mente optimista, realmente vas a estar mucho mejor. Vas a estar mucho mejor. Piscis, me alegro de que la relación está bastante bien. Al menos este grupo. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Y ahora nos iremos con los piscis solteros. Piscis, divorciado, viudo, separado, lo que sea total que no está ahora mismo en una relación. Y en el caso de que no te esté aplicando, vuelvo a decir, échale un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y venus. Vamos allá. Diez de copas, toma ya. Y tres de bastos. Reina de copas. Cinco de bastos. Y en diez de espadas. Bueno, vamos a sacarte unas cartitas de este oráculo, signo de piscis. Pasión. La pasión es lo que es, ¿vale? Que hay mucha gente que se piensa que eso tiene que ver con la intimidad y hasta, pues claramente no. En este caso, para algunos, esto va a ser como una energía de celos. Va a ser una energía de, bueno, un poquito así, ¿sabes? Pero bueno, están diciendo que también aquí hay alguien que siente lo mismo que tú. Siente lo mismo que tú. Hablar mucho con una persona, e-mails, SMS, WhatsApp y todo este tipo de cosas. Algo que tú estás buscando también te está llegando. Y aquí te veo amar de manera incondicional. Pero te voy a decir una cosa que no te va a gustar, pero esto es lo que hay en una piscis. Lo siento mucho. Te vas a decepcionar. Te vas a decepcionar porque vas a descubrir algo que no te va a gustar. Que esta persona, pues como que está hablando con alguien aparte. Que vas a ver que vas, que a lo mejor te llega algún tipo de WhatsApp o mensaje, una notificación que tú abres y encuentras que la persona está a lo mejor. Está de fiesta con su ex, ¿vale? Tú estás diciendo, pero que sigue, que sigue. Tú y yo coqueteamos, quedamos porque veo una energía de quedar. A pesar de que tú no necesitas a este grupo. Yo te tengo como el que no necesita una relación así como así. Yo me siento bien. Dejas tus armas a un lado como que esta persona es que me da igual como sea todo el mundo. Es que me da igual. Yo estoy bien. Pero que una persona aquí va a tomar la iniciativa de acercarse a ti, de hablarte, todo este tipo de situaciones, de comunicarse contigo. Pero que yo no veo. Para un grupo de vosotros sí que hay una energía de quedar, ¿vale? Pero para muchos otros no, porque esto es una persona que vive un poquito lejos de ti. Piscis, te veo pues con esta energía de la reina de copas. La reina de copas es Ale, amor incondicional a todo el mundo. La aceptación a todo el mundo. Ver la luz del amor a Dios en todo el mundo. Energía muy noble. Pero que te están diciendo, averigua un poquito qué es lo que sientes. Porque estás arropando muy rápido a una persona. No te estoy criticando ni mucho menos juzgando. No soy nadie para hacer eso. Te digo yo que no. Pero que cuidado, porque aquí, fíjate, esta persona, por si no lo estás viendo, esto es alguien que está viviendo un conflicto, una discusión y todo este tipo de cosas. Porque está descubriendo que aquí hay una pareja que está haciéndose sus cositas allí. Y esto es una energía de competencia, ¿vale? Pero que también con esta misma energía del 10 de aires. Es una decepción. Y es el ver una cosa una vez que yo estoy fuera de esta situación. ¿Y qué está viendo? Pues a la parejita esta también. Es como que vas a ver, o viceversa, aplicala a tu situación. Pero yo voy a decir que a lo mejor, pero para algunos de vosotros sí, eso es verdad. Ah, esto es verdad. Esto es una persona que se está volviendo a comunicar contigo y son ellos los que se llevan esta decepción. Porque tú estás de perlas aquí conociendo a una nueva persona. Todavía no es una energía de noviazgo, claramente, porque esto es el grupo de pistis que está soltero. Pero sentimientos hay, sentimientos hay, sentimientos hay que se digan o no, eso ya es otra cosa, pero sentimientos hay. Es esa la persona que, bueno, que se va a sentir un poquito bastante celosa y tal, hombre. Tú estás aquí de perlas, de perlas. Y la otra persona es como que no puede dejar de espillarte, no puede dejar de pensarte. Para ellos esto es una cosa que ellos no se esperaban. No se esperaban. No se, vete a saber por qué. Cada uno con su universo, pero bueno, fíjate. Claridad, ¿vale? Dice que ahora ya es cuando empiezas a ver muchas cosas con mucha claridad y vas a ver del por qué ciertas cosas ocurrieron como ocurrieron. ¿Vale? Y la otra carta, nuevo, la otra carta. La otra carta, nuevo amor. Alguien empieza a sentir cosas románticas hacia ti, tú hacia ellos, pues también. Esta persona es muy apasionada, ¿vale? Y la otra cartita es compromiso. Señores, esta relación está yendo a algo muy serio. Está yendo a algo muy serio. Lo único que te voy a decir que tú con esto haz lo que quieras, ¿ok? Porque hay mucha gente que dice, no, ¿por qué dices estas cosas? Digo lo que me aparece. Si no te gusta, pues ole. Yo qué sé, yo qué quieres que te diga. No acostumbres aún a que una persona esté en su comodidad emocional porque aquí estás, puedes repetir ese ciclo. Porque una cosa es que estés, es que se te pueden apagar esas lucecitas y no ver que estás haciendo lo mismo que a lo mejor que has hecho mil veces antes y que te ha hecho daño. Cuidado, ¿vale? Nada más que eso. Pero al fin y al cabo tú eres aquí el que lleva su vida. Espero de corazón que tengas estos caminos súper abiertos en el amor, dinero, salud, todo, 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 todo. Que conozcas al amor verdadero, sano y puro, ese como tú das a la gente que hay a tu alrededor. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Mil gracias y hasta la siguiente. Chao.